capítulo 4 warma y qué tal chicos qué tal chicas en un capítulo más de redemption y bueno pues aquí nos quedamos el capítulo pasado bien pues nada estamos en en una isla supuestamente íbamos rumbo a cuba pero es obvio que no llegamos entonces esto si no me equivoco se llama un arma no puedo avanzar hacia ella a ver ver humo donde acá que aquí luego luego vale estaba más lejos quién será algún tripulante no del barco chaval ahora sí empezar de 0 0 pero bueno sería buena oportunidad para empezar de cero pero dios por supuesto de cero de cero ¡Es un marido! ¡Tienes algo para beber! ¡Tienes algo para beber! ¡Tienes algo para beber un marido! ¡Oh, hermano! ¡Habla! 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 ¿Y dónde estamos? Estamos en el isle de Guarme. Javier, es el local. Es una ciudad de azúcar plantaña. La segunda isla, en el centro de Cuba. ¿Está en algún lugar cerca de Australia o Tahiti? Está en el camino, supongo. Así que... ¿Qué siguiente? No lo sé. Bueno, la próxima, supongo que vamos a escalar. ¡Encadenen a estos hombres! Señoras y señores, esto es bastante bienvenido. ¿Quién eres? Señor, por favor, no somos nadie. ¿Cuál es tu nombre? Aidan O'Malley. ¿Es así? ¿Qué haces, señor O'Malley? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nosotros nos perdemos en el mar. ¿En la estómia? ¿Es así? No. Estoy en el hábito de mirar como esta. ¿Es todo esto realmente necesario? Tenemos demasiados problemas aquí ahora mismo, señor O'Malley. Sin tomar una oportunidad a un montón de vagabonds. Deja de ayer y no te hará mal. ¡Vamos! 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 No tengo tu deslizada, señor... uh... El líder de Simon, senior overseer para Alberto Fusá. Estamos la planta de la tercera más productiva de azúcar en el norte de Caribe. Por supuesto, cuando hay dinero que se ha hecho, hay problemas. ¿Qué tipo de problemas? Oh, la usualidad. Las personas quieren lo que no es suerte y otros dicen que lo tomen. No entiendo. Los problemas de problemas. Y otros tiendes y piratas que están buscando disuptar nuestras formas de trabajar. Bueno, es muy emocionante para ti. No es tan emocionante como es para ellos. Mr. Fusar tiene muchos amigos muy poderosos. Los amigos. Me aseguraré que lo hace. Un montón de piratas haitianos no le va a frotar. Se han estrenado en las calles de pronto. ¿Y nos parecen como piratas haitianos, señor Simon? Nos parecen como alguien o otro. Nosotros nos dirigimos a Tahiti. Estabas ir a la escena-cara. Solo cuando sé exactamente quién eres, estarás libre. En el momento en que no estarás enfermo. Cabo, lleve a estos hombres a la casa junto con el grupo de cucarachas de ese campesino. ¿Cualquier tontería que hagan? Disparales a todos. Bienvenido a Guamá, señoras y señores. Ahora, si te lo excusas. ¿Qué pasa, Aiden? No lo sé. ¿Qué piensas? Creo que tenemos que salir de aquí. ¿Verdad? Pero no podemos encontrar quién somos. Bueno, por ahora, vamos a ir. Eso es increíble. El juego a veces es increíble. Bien, cinemática. Ya me había cansado de estar caminando a lo gobo. Qué bonito lugar, la verdad. Paradisiaco, increíble. ¿Quién son estos hombres? ¿Quién sabe? Bueno, ellos se han cortado y cortado, pero no se ve demasiado peligrosos. Entendame, señoras y señores. ¿Quién son nuestros nuevos amigos aquí? Criminales. ¿Qué crimen ellos cometieron? Insurrección. Insurrección. Es bastante una palabra. ¡Cállate, señor Fuentes! ¡Fuevanse! ¡Todos! Vamos, vamos. Dios, es que diré. Y si me detengo un poco, ¿qué? Ah, que me jalan ellos. Pero soy el que más pegado va. Por eso me quería detener un poco. Mira, mira, mira. Si yo me detengo, vibra el control y me van jalando ellos. Increíble. Ese arco... Esas formaciones son increíbles, ¿no creen? No voy a seguir así todo el camino, ¿sí, chicos? La verdad sería una tontería. Por favor, haz una cinemática por aquí. Toma. Toma. ¿A dónde, pero ¿a dónde voy? ¿A quién tenemos que matar? Es que Arthur siempre es el mejor, chaval. No podemos empezar haciendo esto, ¿están de acuerdo? ¿A qué? Aunque claro, pudieron habernos matado. Vale, vale. Hay que seguir a los piratas, ¿no? Dios, loco. No, 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 yo no dejaría a Javier, chavales. Son tontos. Son unos tontos, de verdad. Obvio no tengo Dead Eye aquí. Es que claro, está deshidratado, Arthur. Vale, vale, vale. Uf, chaval, qué bonitas. Dásela al mejor, tío. Vale. Que sí tengo Dead Eye, ¿eh? Toma, en el trasero, chaval. Toma. Sin más. Vale, que avance, dice. Eso es lo que no me gusta de él. ¡Sólo, chaval! ¡Gracias! 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 que no, que no, que no se va, que le disparo a este toma vaya y ahora seremos piratas, no me lo creo a alguien o algo, creo que yo creo que estamos, Hercule Fontaine pero van der Lehm, estos ratos brancos son Micah, Bill y Arthur ok bueno, Fusar estará desesperado para encontrarlo, tenemos que ser muy cuidadoso entonces, quien es este Fusar? un tirante, dirigido por nada solo poder y la gracia nuestro único objetivo es trabajar nosotros mismos a la muerte para hacerlo rico León quiere que la gente se levanta con Fusar, pero la mayoría son demasiado miedo y tú? no estoy de aquí, traigo cosas en y de las islas, detrás de Colonel Fusar la gente se levanta con 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 Fusar que un maldito que un maldito yo estoy muy desesperado chicos un poco de dormir, Dutch Micah, guarda este lugar vamos a... hacer más escouting cuidadosamente vaya se ha acomodado en donde fuera y toda nuestra gente en el antiguo pueblo bueno un nuevo día pero lo vamos a dejar por aquí chicos para subirlo pronto empezamos con las misiones aquí bien, increíble estoy emocionado la verdad voy a tratar de subir esta semana un poquito más vale voy a tener unos días libres entonces hay que subir hay que subir hay que subir si no esto se alarga bastante un saludo pórtense bien y adiós gracias